Es hora de una historia muy particular Me pasó un amigo de los pocos que tenía Quien tomando tequila fue solo en un bar Pientaron a una chica y le dijo que tal Oblaron por horas en mesa habituelo El mundo, costumbres, amistades y bucle Parecía ser el uno para el otro Pero aquí nada es como debe ser En medio de la noche agarré el whisky Me senté en el piano Y a ella le canté Algunas canciones de amor, locura y diversión Solo pensando que había encontrado el amor La noche terminaba El sol ya se veía Llegó el momento de la despedida Quedamos en vernos Al mismo alguna vez Pero el destino Fue hasta el cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!